buenas mi nombre es guillermo y en este vídeo voy a compartir cómo voy a actualizar el firmware de mi pedalera nux mg30 salió hace muy poquito dos días estoy leyendo bastantes comentarios algunos buenos otros malos quería compartir con ustedes mi experiencia en primera persona lo primero que voy a hacer es cambiar la pantalla para que ustedes vean que el firmware hoy estoy grabando el vídeo es 26 de abril esto salió el día 24 yo lo que hice fue descargar el quickton para mac yo necesito el de mac si ustedes son usuarios de windows bajan el de windows y la actualización de firmware también correspondiente a mac lo que voy a hacer ahora es prender la pedalera y cuando prende si ustedes prestan un poquito de atención se va a ver que estoy en la versión 4.03 vamos a esperar que cargue y por otro lado yo acá atrás tengo corriendo quickton que ahora se va a conectar a mi pedalera vamos a darle un poquito de tiempo yo estoy utilizando los primeros 8 presets así que lo primero que voy a hacer con esta versión de quickton sin haber tocado nada me voy a exportar estos presets que son los que yo necesito todo lo demás no lo estoy usando entonces lo seleccionamos ponemos acá el icono de exportar exportamos y esta la versión 2.3 de quickton yo me voy a tomar el trabajo de exportar en las dos versiones ahora voy a cerrar quickton y lo que voy a hacer es actualizar la versión de quickton yo les había mostrado acá descargue la versión más nueva de quickton lo voy a descomprimir y voy a actualizar el que tengo corriendo en este momento sencillamente arrastro me va a decir si lo quiero reemplazar reemplazo el software y lo voy a volver a abrir y vemos que esta versión de quickton no se conecta con la pedalera con lo cual lo que voy a hacer es cerrar quickton y actualizarlo para hacer esto voy a descomprimir la herramienta de firmware la voy a actualizar en mi computadora voy a poner la versión más moderna y para que podamos actualizarlo lo que tenemos que hacer es ejecutarlo afirmamos que queremos utilizarlo al principio no aparece la pedalera porque para que podamos actualizarla la pedalera tiene que estar en modo de FU para eso la voy a apagar recuerden que lo que está para descargar desde el sitio de NUC solamente sirve para actualizar la versión en inglés de la pedalera como la que yo tengo si tienen la versión en chino no pueden usar este proceso tenemos presionados estos dos botones prendemos la pedalera y ahí ya se puso el modo firmware vamos a esperar a que el software pueda ver la pedalera este proceso puede darnos alguna dificultad que no se conecte el dispositivo chequeen bien los cables y demás una vez que vemos que el dispositivo está conectado como donde estoy moviendo en este momento el mouse lo que hacemos es seleccionar el archivo que es el que descargó de la versión 5 le vamos a dar abrir nos muestra que es lo que va a cambiar en la pedalera y sencillamente le damos que inicie el update este proceso es un proceso que demora tiempo con lo cual no tiene que pasar absolutamente nada con la pedalera voy a pausar el video y cuando termine de actualizarlo vuelvo a a poner para que veamos cuánto demora y cuál es mi experiencia con esta actualización vemos que el proceso va avanzando demora unos cuantos minutos en mi caso voy en el 84% lleva 20 minutos me imagino que esto tal vez no sea el mismo tiempo para todos según la computadora el tipo de conectividad el cable y demás puede alterar un poquito el el tiempo pero tienen que saber que no va a demorar menos de 20 minutos aprovecho para pedirles que si les gusta este contenido se suscriban al canal que compartan el video así ayudan que el canal vaya creciendo y si tienen alguna duda o alguna cosa que les gustaría conocer de este firmware nuevo les agradecería que lo vayan poniendo en los comentarios y lo tendré presente para generar nuevo contenido vamos a esperar un cachito más que termine y ya cuando esté próximo a finalizar despausa el video para ver qué es lo que sucede cuando termine y que conozcan bien el proceso para hacerlo en sus pedaleras ya está llegando a un 94-95% mientras esto termina les cuento que soy usuario de NUX no hace mucho tiempo una de las cosas por las cuales me decidí por esta marca es porque vi que había continuidad en la evolución del software puede ser que no funcione perfecto les voy a dar mi impresión después de que termine de probarlo pero como usuarios creo que es muy importante que las marcas sigan le dando continuidad a los productos así que he leído varios temitas que le ha pasado a algunos usuarios esto es la primera vez que lo hago así que lo estoy compartiendo con ustedes y vamos a ver cómo es la experiencia lo que sí tomé muy en cuenta es hacer un backup de los patch que teníamos creería que los IR que tenemos los tenemos que volver a cargar ahora lo vamos a chequear en conjunto cuando termine el procedimiento y que tal vez había un temita con el volumen cuando se importan los presets recuerden que yo tengo además una chocolate midi que para mí es muy importante utilizarla así que vamos a ver si con el cambio de firmware todo sigue funcionando bien ahí se completó el proceso fíjense que dice que llegó al 100 y vamos a esperar si esto se reinicia solo no lo recuerdo lo hice una sola vez cuando lo compré el software no dice absolutamente nada así que me imagino que se reboteará en un poquito de tiempo vamos a esperar acá me acaba de aparecer un cartelito que ya puedo reiniciar el equipo así que lo que voy a hacer es darle ok voy a cerrar antes de reiniciar el equipo lo que voy a hacer es abrir QuickTone en la versión actualizada recuerden algo muy importante que muchas veces no nos damos cuenta pero cada versión de firmware tiene su versión de QuickTone por eso yo intencionalmente abrí la que estaba utilizando antes para ver qué sucedía y acá acabo de abrir la que ya actualicé vamos a apagar la pedalera la vamos a volver a prender vamos a ver ahí me dice que es la versión 5 está terminando de actualizar datos internos según lo que dice y vamos a ver si pierde la imagen de inicio yo tenía una imagen de inicio y algunas cositas en el medio vamos a ir viendo qué es lo que podemos llegar a necesitar ajustar de la pedalera esto no debería ser un proceso que demore mucho vamos a esperar a que termine pero es lo mismo que le va a ocurrir a cualquiera de ustedes cuando actualice fíjense que ya aparece la versión de firmware creo que para chequearla y se acaba de conectar el QuickTone perdí los 8 presets que tenía así que entiendo que esto lo manda a fábrica y para ver la versión si no me falla la memoria si uno hace así para abajo vamos a salir vamos a salir acá si uno hace así para abajo para arriba era tampoco acá apretamos el botón global perdón que no me acordaba y acá vamos a info y vemos que tenemos la versión 5 del firmware yo utilizo casi todo con QuickTone me parece lo más cómodo así que es lo que voy a hacer vamos a mirar un preset desde QuickTone y quiero ver el tema del volumen fíjense el volumen está al 100 y quiero ver también el tema de el pedal de expresión a ver cómo quedó bueno vamos a hacer la prueba con la guitarra una de las cosas que había visto que el pedal de volumen a algunas personas no les funcionaba entonces ahí se escucha bajo el pedal de volumen y baja el volumen no lo recalibre y lo utilice si pongo la función de W me estaría funcionando perfecto en mi caso puntual esto no me falló se puede ser que necesiten recalibrar el pedal eso por lo que estuve viendo tienen presionado este botón y desde el pedal de expresión no pueden calibrar no recuerdo dónde es que estaba lo del display setup pero bueno yo no lo voy a tocar porque me anda hay material para llegar a hacerlo yo no quiero tocarlo que realmente no me falle por otro lado fíjense que si la apago la pedalera se va a desconectar del quick tom la voy a prender y también perdió la imagen que yo tenía subida no es muy difícil de hacer se hace del quick tom si después les interesa por llegarse un video de cómo hacerlo tienen que poner solamente el tamaño de la pedalera y como imaginaba y lo que estuve leyendo los IRs que uno ponga al hacer la actualización de firmware fíjense que si vengo acá al import perdón me confundí tal como pensaba los IRs se apretó acá al costado me aparece la colección y los IRs que yo había subido dentro de mi colección de usuario no están más fíjense que la colección está vacía así que lo que voy a hacer es importar mis IRs no tenía muchos pero tomé el recaudo de tomé el recaudo de hacer un backup de todos mis IRs así que lo que hago es importarlos como tenía antes y listo tengo un video sobre esto así que después en todo caso lo pueden ver pero fíjense que no es muy complicado la verdad que este procedimiento estaría buenísimo que no se borre pero por el momento si ustedes actualizan la pedalera tienen que volver a subir los IRs voy a pausar el video mientras acomodo esto terminé de importar mis IRs básicamente yo tenía varias opciones para una caja de 4x12 de un mesa bubi que me gustó mucho como sonaba y también tenía eso es lo que está del lado izquierdo y del lado derecho tengo algunas tomas de unas cajas de un box AC30 para los limpios lo próximo que voy a hacer es importar los presets que guardamos al inicio de este video con lo cual voy a ir acá a mi escritorio y acá tengo los presets este sería mi preset 1A no, no es este este sería mi primer preset por suerte saqué una foto para ver cómo estaba lo que voy a hacer es importarlo me dice dónde lo quiero lo quiero en el 1A le digo importar y fíjense que cuando importan un preset de la versión 4 le baja el volumen así que lo que tienen que hacer es subirlo y este IR que yo tenía seguramente no lo tenga vamos a a ver si suena veo que está sonando yo había configurado un poco el volumen lo tenía un poquito más acá arriba desde acá creo que estaba en 4.1 o algo por el estilo en ambos eso también lo tenía que volver a configurar suena parecido a lo que tenía antes y acá me imagino fíjense que levanté el IR y lo trajo este es el IR que estaba usando un poquito más de volumen vamos a importar el resto de los presets me voy a tomar el trabajo de ver el orden voy a parar un poquito el video y les cuento a ver cómo sigue funcionando esto terminé de importar mis presets y encontré algo que creo que le pasó a muchos que actualizaron que es la diferencia de volúmenes y les voy a mostrar cómo resolverlo fíjense ahora estoy en el primer preset ya si se fijan tengo los 8 que usaba y si voy al volumen yo ya lo cambié lo dejé al 100 y ya se escucha un volumen aceptable yo manejo todo con las 3 escenas voy a ver cómo es el tema de las pro escenas que todavía no lo conozco fíjense que se escucha fuerte si cambio de escena se escucha más bajo porque es lo que queda mal cuando uno importa entonces paso la escena lo salvo paso a la tercera escena y hago lo mismo y esto lo tengo que hacer en todos los presets seguramente la gente de Nux encuentre esto y lo acomode pero por el momento la forma de resolverlo es esta el múmetro está bastante interesante mantuve absolutamente todas las configuraciones voy a ver por ejemplo con este que tiene un acá yo seguro subir el volumen de la primera escena me voy a ir a la segunda lo voy a subir la voy a salvar y voy a ir a la tercera escena y voy a repetir lo mismo le sugiero que se toman el recaudo de hacer esto no es el mejor procedimiento estamos de acuerdo pero creo que hay bastantes cosas interesantes para ver en la pedalera no es el tema de este video con este video quería centrarme solamente en la actualización a mi juicio por ahora viene bien podría ser mejor sí posiblemente pero estoy contento con tener algo nuevo para poder trabajar e ir viendo con la pedalera con la pedalera